Como ya es tradicional y antes de finalizar el año, el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava convocó a los medios de comunicación para hacer un análisis de lo que había sido un año muy fructífero para la localidad. También Jesús Manuel Ruiz Valle, alcalde de la localidad, avanzó proyectos inminentes que sin duda van a marcar el futuro de una localidad con un próspero por venir como es Argamasilla de Calatrava. El balance este año 2023 ha estado marcado por dos noticias para Argamasilla de Calatrava. Una de las elecciones locales, donde el Partido Socialista consiguió la mayoría absoluta y la confianza de los vecinos para seguir trabajando en ese proyecto continuista que venimos desarrollando desde el 9 de abril del 2022 y la noticia de la construcción del nuevo centro de salud que tendrá lugar en Argamasilla de Calatrava. Un proyecto de legislatura, un proyecto en el que estamos trabajando para la cesión de los terrenos donde queremos que se instale a la Junta de Comunidades y que en esta legislatura tenemos, tenemos, tengo el compromiso de la Junta de Comunidades que será una realidad y que las obras comenzarán antes del 2027. Son creo que las dos grandes noticias de este 2023 que hemos acabado con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo, con los proyectos empezados que queremos rematar este 2024. He dicho, es una legislatura que es continuista, que la iniciamos con un proyecto del 9 de abril del 2022 y proyectos que iniciamos en la anterior legislatura queremos rematar en esta legislatura. 800.000 euros que irán destinados al Cine Don Quijote, 187.000 más 50.000 euros de fondos propios para la bodega de Eladio que comienza el día 8 de enero la obra y que nos dejará un espacio cultural estupendo. Unido a lo que Argamasilla de Calatrava siempre ha sido y lo que llevamos por bandera, Argamasilla de Calatrava calidad de vida, Argamasilla de Calatrava sinónimo de servicios sociales y por ello este 2024 invertiremos 800.000 euros en servicios sociales, ayudo a domicilio, SEPAP, escuela infantil, comedor infantil, para que sigamos siendo referentes en la provincia en servicios sociales. ¡Gracias!